Y con este ritmo para San Pedro, Ledesma, Jujuy, vamos Niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Así como una rosa, pequeña orgullosa, lastima mi corazón Tu amor parece otra cosa, niña mentirosa No me hagas sufrir, no me hagas sufrir Niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña, mentirosa, mentirosa Niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña, mentirosa, mentirosa Y vamos con esta onda, loca Niña mentirosa Niña, niña mentirosa Tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, mentirosa Niña, niña mentirosa Tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, mentirosa Así como una rosa Pequeña orgullosa Lastima mi corazón Tu amor parece otra cosa Niña mentirosa No me hagas sufrir, no me hagas sufrir Niña, niña mentirosa Tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, mentirosa Niña, niña mentirosa Tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, mentirosa Y seguirás siendo mi niña mentirosa